Oye Eduardo, ayer recibimos un montón de llamadas, así que te volvimos a traer para repetir el programa. Hoy vamos a hablar del referéndum revocatorio. ¿Te hablas de planes y noticias? De lo que quede el referéndum. Bueno, oigan qué rico show por el venezolano.tv.com.be. Eduardo, sentad y con vos Calamar.